Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén teniendo un excelente día. Los saludo desde el estudio de Keyes de Buen Noticias para darles el reporte completo del clima. Comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado nos espera una temperatura promedio de 60 grados en las áreas montañosas y en la costa al norte. Al sur de San Diego, Chulavista oscilará entre los 61 y 62 grados y en el cajón alcanzará su punto máximo de 66 grados Fahrenheit. Para las temperaturas de esta noche en el condado podemos esperar una máxima de 65 en el desierto, montañas 43, valles 49 y en la costa 53. Nubosidad para mañana en el condado, temperaturas promedios de 60 en la costa y montañas, valles 65 y una máxima de 85 en los desiertos. La temperatura promedio será de 59 grados para mañana miércoles, máximas de 60 y 61 entre la 1 y las 3 de la tarde y descenderá a 56 a partir de las 7 de la noche. La humedad estará a 79%, veremos el amanecer a las 6 con 22 de la mañana y el atardecer a las 7 con 16 de la tarde. En el pronóstico extendido en el condado de San Diego podemos esperar temperaturas entre los 60 altas y también hubosidad en la zona con excepción del viernes y sábado de esta semana que serán días soleados y a partir de la próxima semana, lunes, también podemos ver un día soleado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que tenga un excelente día. Nos vemos mañana con más información. Continuamos con que ya es de Buen Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.